Bienvenidos a otro capítulo de Mr.Rod Hoy estamos con el sistema de bicicletas públicas El cual, créanlo o no, tiene un dispositivo robótico Vamos a ver como funciona El sistema de préstamo público de bicicletas en Medellín se llama Encicla Por medio de una tarjeta y un número personal Se puede activar el préstamo de la bicicleta por 60 minutos En caso de necesitarse más tiempo El usuario solo debe acercarse a una de las estaciones Y renovar el préstamo por otra hora Las estaciones automáticas tienen un sistema de anclaje El cual detecta que el usuario ha devuelto la bicicleta Para que de esa forma la pueda usar otro usuario Las sanciones por incumplimiento en las normas del sistema Pueden ir desde 3 días sin poder usar ninguna de las bicicletas Hasta la terminación del mismo contrato Y las sanciones pueden ser desde algo tan simple Como el incumplimiento en el tiempo de entrega Hasta el hurto de las bicicletas Las estaciones manuales funcionan un poco diferente Estas tienen un encargado El cual se encarga de registrar el préstamo de la bicicleta Por medio de la lectura de la tarjeta O la entrega de la bicicleta al final de su uso Es muy importante que tanto en las estaciones automáticas Como en las estaciones manuales los usuarios se aseguran de que la entrega de la bicicleta fue registrada Ya sea porque se fijó en el anticlaje O porque se fija de que el encargado registre la entrega Todos los dispositivos robóticos que se usan en encicla Tienen que ver con la automatización y con el registro Y también con la geolocalización de las mismas bicicletas Por eso es posible de que yo empiece con mi bicicleta en una estación Y termine en otra estación en otra parte de la ciudad Bueno, he llegado a mi destino En el Parque Sport en Medellín Cuando pueden observar hay una estación de bicicla Donde todo el mundo estaba entregando sus bicicletas Así funcionan las estaciones de bicicletas públicas en Medellín Y los sistemas robóticos que tienen No olvides suscribirse, activar multiplicaciones Esto fue todo, esto es Mister Roboto Robótica para Mentes Intientas